En un tiempo de rodeo Es de esos que se cotejan en un tiempo de rodeo Es de esos que se cotejan, montan una yegua vieja Coja que no importa un bleo Coja que no importa un bleo Sobre a caballo topea porque es un completo guaso Y pa' tomar vaso a vaso Es el tirao con onda en su montura redonda A lo arriero carga el lazo A lo arriero carga el lazo Música En cualquier fonda se apea Pa' bailar de pata en quincha En cualquier fonda se apea Pa' bailar de pata en quincha Que se la hagan en las cuinchas Y si guapean, guapea Y si guapean, guapea No hay poncho que le haga fleco Ni hay ñato que se le empale Y si guachinche le sale Corresponde como bueno Porque es un roto chileno Y es un guaso que vale Y es un guaso que vale Música Música Música